¿Podría un niño o niña aprender a leer usando el álgebra de Baldor? Difícilmente. Los maestros deben utilizar un libro de mayor comprensión como el silabario, con el que todos aprendimos. Lo mismo sucede con la enfermedad del COVID-19. Los niños deben aprender con herramientas educativas de acuerdo a su edad. Por ello, María y Pedrito les enseñarán a través de la historieta sobre la enfermedad del COVID-19. ¿Pero quiénes son María y Pedrito? Son dos personajes de la historieta Los Niños Poderosos Unidos contra el Virus. Es una herramienta educativa que les enseñará a los niños y niñas de forma accesible, creativa, dinámica, sobre las causas, signos y síntomas, formas de transmisión y medidas de prevención del COVID-19. Esta historia fue diseñada por investigadores de la UGB, basada en la historieta El virus que paralizó el mundo, diseñada por profesionales de Cuba. El virus del COVID-19 no respeta edad. A la fecha, llevamos 3,070 casos confirmados de niños o niñas de 0 a 9 años y 8,026 de 10 a 19 años adolescentes que se han contagiado por el coronavirus. Es un virus letal, atacando a niños y niñas y adolescentes de nuestro país y del mundo. Aunque esta historieta fue diseñada por académicos, los niños y niñas también brindaron sus aportes. Se presentó a 25 niños de 7 a 12 años que conocieron sobre la enfermedad del COVID-19 y hasta perdieron el miedo de vacunarse. ¿Y ustedes ya se vacunaron? A partir de diciembre, los niños y niñas podrán leer esta historieta. Y lo mejor es gratis. Invito a todos los padres y madres, maestros y maestras, a descargar y leer y estar atentos a las redes sociales y sitios oficiales de la UGB y así formar niños y niñas poderosos contra el COVID-19.